Música 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 Te saén ahora, se encuentran Música 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 No hay gente para pelear con ustedes, ni la miseria ustedes pueden, Dios mío. Ay, yo me voy a ir a mi casa. Pero yo creo que, ¿cuál casa van a salir? Y a tres policías con la gente. Y a tres policías con la casa, y sobra policía. Dios mío, no voy a estar la llena. El sobrillo. El único pueblo que va a ver huelga y la gente le andará a la policía.